Presentamos el primer balance de este primer trimestre Presentamos el balance del primer trimestre del Programa Municipal de Gestión de la Diversidad en el Ámbito Educativo Un programa que no sólo ha formado a unos, en torno a unos mil niños de 20 centros educativos de la ciudad de Castellón Sino que también ha trabajado con el profesorado y con las AMPAs de los centros educativos Un programa que ha pretendido trasladar la mediación intercultural y el proyecto Stop Rumores En todos los centros educativos donde se ha venido desarrollando este programa durante este primer trimestre